Para calar se necesita una sierra pelo, una perspectiva sierra, puede ser número 5, un buen número, un lápiz, un trocito de madera, una tabla que vamos a enseñar hoy con una tabla, y una tabla más o menos de 5 milímetros para poder hacer cortes, aquí podemos hacer el corte, por este lado. Pero para calar hacer el dibujo tenemos que primero hacer un hueco acá, vamos a hacer el hueco, aproximadamente 2 centímetros hacia adentro, vamos a abrirlo aquí, a 3 milímetros, hacemos cortes milímetros, finalmente, listo, ahora hacemos el dibujo, vamos a hacer una culebrita aquí bien chevere, miren, vamos a entender las diferentes curvas, listo, vamos a cortar esto, aquí no sirve mucho apoyo, podemos empezar por la mitad, miren, por ahí, y empezamos a cortar, siempre de una forma perpendicular, bien hacia el material y hacia el pedazo de acá, digamos, vamos avanzando, mientras la práctica, vamos a hacerlo despacio, se hace como si estuviera cortando con una cegueta, pero en forma acostada, o parada en la cegueta, a un ritmo suave, arriba para abajo, suave, 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 en las curvas tenemos que hacer más hacia arriba y hacia abajo, para no pegarnos, si usted no lo mueve no le va a dar vuelta, ojo, con la parte de abajo no lo que no lo estemos comiendo, o sea, nuestra vista también tiene que ayudar que estemos ahí en la tabla, pues si damos con la vuelta de la tabla, le damos a mover el talo, se mueve la cámara, porque está, la tengo sobre mi pecho, si la curva me quedó como feita, vamos a buscarle la cara también, como si ya fuimos dominio de la, vamos a hacerle bien la carita aquí, en las curvas donde vemos, acelerar más hacia arriba y hacia abajo, si no se nos pega, si el ritmo, rara, 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 no me vamos a desesperar, si tenemos muchos problemas, con madera, vamos a echarle un poquito de manteca, de cacao, manteca, de lo que sea, nos aguantó la tablita, esta tablita debemos pegarla, sin que nada nos moleste para acá, si es necesario con unas puntillas en una mesa y listo, manteca, y listo, mire, aquí sale el moco de la curva, ya, la pilla, no olvide, la cera, 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 ceda, cuando viene el mango, mire, bueno, tres, cuatro minutos no fue, hasta la próxima la semana .